Por la definición de cuadrado de un número, tienes que el cuadrado de 1 es igual a la multiplicación de 1 por sí mismo. 1 por 1 es igual a 1, porque el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación. La propiedad transitiva de la igualdad, aplicada a las dos igualdades anteriores, te permite afirmar que el cuadrado de 1 es igual a 1.